que tal amigos nuevamente somos granja por cien en la francia en este momento les vamos a mostrar vamos a presentar nuevamente a fiona línea f1 de la 337 como pueden ver ahí tenemos a fiona esto es un espacio libre le llamamos corral libre donde no las tenemos encerradas a ellas en la parte de gestación lo estamos buscando es la tranquilidad la unión de las cerditas este espacio para apenas nazcan los lechones lo que pasa es que confió acá con fiona nos pasó de que fiona solamente tuvo tres lechoncitos quizás la ovulación no fue buena ellas primerizan muchas veces pasa eso en cerdas primerizas como ella ya después de del segundo parto se pueden venir con 15 16 18 lechones acá fiona de la línea 337 les estamos mostrando piso en cama profunda cascarilla de arroz con su respectivo pero tiene dos beberos sí el piso del tanque un piso de 45 centímetros de alto la cascarilla tiene 40 centímetros de alto piso inclinado al 10 por ciento miren la tenemos cerca de los cerditos de engorde a ella en este lado de acá al lado de ella tenemos a hércules esta cerdita la tenemos en este lado porque los cerritos los destetamos ya y la pasamos para comenzar a hacer el trabajo de ella de inseminación vamos a realizar la monta con hércules en esta parte de acá tenemos para poner seis cerditas juntas después las vamos a inseminar a todas vamos a hacer el protocolo de prepararlas todas al mismo tiempo en el celo para que las seis puedan criar al mismo tiempo y pueda que no se lastimen porque si yo yo no puedo tener esta piona acá preñada y otras dos cerdas sin preñar porque las dos cerdas que no están preñadas me las puede me la puede lastimar a ella y la puede hacer abortar entonces lo que vamos a hacer es tenerlas todas juntas programarles el celo hacer la monta con hércules para después llevarlas a lo que es estación y pariera y les quería mostrar la libertad que tienen ellas no las tenemos encerraditas estamos cambiando todo el método no tenerlas encerradas en jaulas de estación hablas que son muy estrechas y pues ustedes saben que la vida de ellas siempre es larguita porque se nos llevan nueve partos entonces más o menos cuatro años de vida entonces lo que nosotros queremos es que ellas tengan un una buena hábitat un buen bienestar nos preocupamos mucho por por el bienestar de la porcina espero que les haya gustado el vídeo quería mostrarles este nueva cama profunda que le hicimos a cada fiona espacio para seis cerditas su comedero tenemos un tanque comedero y tenemos sus dos beberos espero que les haya gustado el vídeo